Hola, un ratito, las luces. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí desde nuestra sede en el ExoMotor, en el Mall del Sur. El día de hoy vamos a tener un recorrido virtual por nuestra marca Nissan. Y vamos a conversar sobre las unidades que tenemos para ustedes en liquidación, en este gran festival del automóvil navideño. Bienvenidos a todos, ¿qué tal? Nos vamos sumando, nos vamos contagiando del espíritu navideño por aquí, por el mall. Perfecto, entonces vamos a comenzar este recorrido virtual de la mano de nuestro amigo César. Hola César, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tu visita acá a tu casa de siempre, a Nissan Mall del Sur. Y también saludar a todos nuestros clientes ya por cercanías a las fiestas navideñas. Y de pasada invitarlos a todos nuestros clientes a su casa de siempre acá a Nissan Mall del Sur para que pueda disfrutar de las últimas y buenas promociones que tenemos por el festival de Nissan por Navidad. Perfecto, César. Bien, cuéntame, ¿con cuál comenzamos? A ver, Andrea, vamos a empezar por el Nissan Sentra, que es un carro que disfruto mucho presentarlo a todos nuestros clientes. Ya es un carro ya que está marcando la pauta dentro de todo el sector de vehículos, sobre todo los sedanes. Ajá. Bueno, su estilo que es bastante deportivo, con buena presencia, con buen diseño aerodinámico. Pero muy aparte del vehículo que se muestra con esa tecnología, con ese corte avanzada, ¿no? Bueno, con ese desarrollo que da la marca en este modelo, el Nissan Sentra viene acompañado de muy buen recurso en seguridad, en conectividad, en confort, en espacio, y más decirte que es un carro que viene acompañado con un motor de 148 caballos de poder, ¿no? O sea, tiene un muy buen desarrollo para correr. Cuenta con el control de estabilidad desde la versión de entrada. Correcto. Cuenta con seis bolsas de aire en la versión de entrada. Cuenta también con el encendido con botón desde la versión de entrada. Viene también con los discos en las cuatro ruedas desde la versión de entrada, con sensores en el lado posterior y sensores en la parte delantera también. Integrada con una cámara de retroceso. Y eso, todos estos detalles de seguridad, de confort, de buen equipamiento, está desde la versión Sentra Sense MT. De la versión de la versión de entrada está con todas esas características de equipamiento. Buenísimo. Y lo que sí queremos ver en esta versión está llegando con el timón diseño en D, un timón bastante deportivo, con comandos para tener el cursor de la computadora de mando, el control crucero, puedo controlar la velocidad, acelerando, desacelerando o estabilizando una velocidad. Una pantalla flotante que tengo conexión al Android Auto, al Apple CarPlay también. Y lo bueno es que esta versión, esta es la versión automática, que está integrada con una transmisión automática CBT de última generación. En la mecánica la transmisión es de seis cambios en adelante y una reversa. Buenísimo. La versión de entrada... Es lo que te iba a preguntar. Justo, la estamos teniendo ahorita en este momento, este carro está en un precio aproximado de 23.000 dólares. Lo estamos dejando ahorita en 22.090, precio contado. Pero también quiero manifestarles a todos nuestros clientes que en este momento, por el festival, un avión que estamos haciendo acá en Huevo, tenemos una campaña por parte de la marca y por parte de su aliado de Siempre Huevo. Por parte de la marca tenemos un bono por financiamiento en convenio con el Santander y el Banco Continental y el bono puede alcanzar en el centro hasta 1.500 dólares. ¡Wow! 1.500 dólares y tenemos cortesías adicionales, ¿no? Trámite de tarjeta, trámite de placas, piso, lámina de seguridad para todos nuestros clientes que vengan. Y hay un regalo muy especial por el festival que puede ser Ecocuero para el vehículo, para el Centra, Ecocuero. Se puede llevar el Ecocuero totalmente gratis. Eso es una cortesía de solamente Huevo. Huevo, para Huevo. Para todos nuestros clientes que vengan, nos visiten, a su sala de Nissan Mall del Sur. Estamos ubicados en el centro comercial Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores. A todos nuestros clientes, para el Centra, se pueden llevar el Ecocuero. Y le digo que se pueden llevar porque solamente hay unos cupos para una cantidad de clientes. A los primeros clientes que lleguen y compren su Nissan Centra, se van a llevar de cortesía este equipamiento del Ecocuero. Perfecto, Cecilia. Excelente. Y no olviden, podemos financiar su vehículo y en convenio con el Santander y el Continental, le damos un bono de 1.500 dólares. Buenísimo. Una excelente noticia. Y tenemos todo el equipo completo esperándonos acá, al equipo de asesores de financiamiento, al equipo de póliza de seguro, ¿no? La compañía de seguro, lo tenemos acá, al equipo de asesores que lo vamos a atender a todos nuestros clientes de manera personalizada, rápida y eficiente. Y con la gran promesa de que si hacemos la compra ya en estos días, la promesa de que tenga su carro antes de fiestas navideñas. Lo puedan disfrutar. Vengan a su casa de siempre y vamos a tener todo ese compromiso para darle la tranquilidad a nuestros clientes que puedan irse antes de fiestas con su carro y disfrutar de estas fiestas navideñas, de su nuevo vehículo, de su nuevo Sentra, de su nuevo Versa, de su nuevo Kix, de su nueva X-Trail, de su nueva Frontier. Estamos acá para ayudarlos. Vengan, visítenlos siempre. Buenísimo, Cecilia. Bien, entonces, ¿qué otra unidad quieres enseñar? Me gustaría pasar a la Nissan Kix. Es una camioneta mediana, de motor 1600, con buena altura al piso, también de gran, gran diseño. Es una camioneta que ha logrado tener la simpatía, la empatía de los clientes en el mercado. Cuando vienen a verla, la ven por fuera un poco chica, pero cuando ya se sientan, ven el compartimento de la primera, segunda fila o la maletera, se dan con la grata sorpresa de ser una camioneta de buenos espacios. Correcto. Con buena altura al piso, aro de adhesión, apertura táctil de la puerta, encendido con botón. ¿Qué es la versión que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es? Es la versión Sense, con encendido con botón y con cámara de retroceso. Se incluye ese equipamiento en esta versión. Bueno, sí, tal cual. Esta versión cuenta con seis bolsas de aire, con controles de mando en el timón, encendido con botón, control de estabilidad a todos nuestros clientes. No hay nada como tener una camioneta que tenga el control de estabilidad, el BDC, que es algo muy importante tenerlo. Permite estabilizar la camioneta ante una maniobra bastante brusca, ¿no? A veces se nos cruza una situación crítica, entonces hacemos ese manejo brusco. El control de estabilidad nos va a ayudar a tener el control de nuestra camioneta, ¿no? A no perder el control. También tiene el control de trazo, control de marcha, el freno activo de motor, que me gustaría atender a nuestros clientes, indicarles de qué se trata todos estos asistentes de conducción segura y comentarles de manera personalizada por qué decidir por la KICS por todos los asistentes de conducción de seguridad. Cuento también con ABS, Instrucción Electrónica de Fuerza Frenada y Asistencia a la Frenada de Emergencia. Esta camioneta la estamos teniendo, estaban 23.290 y la podemos bajar alrededor de los 23.490 dólares. Perdón, 22.490 dólares, corrección. Ese es el precio de esta ciudad. En esta versión. ¿En esta versión qué es? Que es la versión Sense, pero suma, encendido con botón y cámara de retroceso. Buenísimo. Hay una que viene con un encendido con llave, igualita, pero con encendido con llave. Esa versión la podríamos dejar hasta 22.200. Pero también, informar a nuestros clientes que esta KICS está llegando también con un bono de financiamiento de hasta 2.000 dólares. Buenísimo. A todos los clientes que quieran financiarlo, podemos ayudarlo. Y también, a todos nuestros clientes que nos visiten al Centro Comercial Mall del Sur, a la casa de Nissan, Nissan Wigo, nos ubicamos redondo en el Centro Comercial Mall del Sur, en la planta baja, encontrarán dentro del Expo Motor, la tienda de Nissan, en el distrito de San Juan de Miraflores. A todos nuestros clientes que nos visiten, para la KICS, o pueden llevarse su conversión a GLP a 500 dólares. ¿Por qué no? O el eco cuero, uno de los dos. La conversión de GLP a 500 dólares, que normalmente está en 1.200, con la garantía que damos por la conversión. La reducimos a 500 dólares, o si no desean la conversión, pueden llevarse su eco cuero en la camioneta. Totalmente gratis. Gratis. El eco cuero, gratis. La conversión la reducimos de 1.200 a 500 dólares. Es casi al costo, por así decirlo. Al costo, costo. En realidad, está menos el costo, porque estamos asumiendo, Hugo está haciendo el esfuerzo de asumir un poco más, para que el cliente, en estas fiestas navideñas, dentro de nuestro festival, se pueda llevar su KICS, su camioneta KICS, en buenas condiciones, ¿no? Increíble. Increíble, necesitar. Y también la promesa de, si nos apuramos a todos los clientes, nos visitan ya el día de hoy, antes de fiestas navideñas, su camioneta está en sus manos. Danos tu número, por favor. A todos nuestros clientes que me quieran contactar, por favor, le haganlo al 965-391-413. Mi nombre es César Augusto Ampuero, y lo voy a ayudar personalmente. O si no, me mandan sus mensajes al WhatsApp, y los atenderé, los contactaré. Por favor, me esperan un poquito, porque a veces la cola es un poquito larga, pero quiero atenderlo de manera personal a cada uno de ustedes. Dale, necesitar, buenísimo. Y, Andrea, acá tenemos el Nuke Versa. El Nuke Versa es un carro también de motor 1600, con 118 caballos de fuerza, tiene seis bolsas de aire, lunas eléctricas, pestillos eléctricos, aire acondicionado, espejos eléctricos. Entonces, la versión que estamos viendo es la versión Advance, es la versión un poco más equipada, ¿no? Pero también tenemos la versión Sense, solo lista esta versión, por los aros de lesión y los faros de niebla, ¿no? Que se ausentan. Pero la versión de entrada viene con buen equipamiento y está con un precio de 16,990. 16,990, precio contado, pero también tenemos un bono especial de la marca, ¿no? Un bono especial de la marca que a todos los clientes que nos visiten se lo vamos a dar por compra al contado incluso. Buenísimo. Y aparte, si lo quieren financiar, también hay un bono por financiamiento de 1.500 dólares. O sea, hay un 16,990, hay un bono adicional por compra al contado y hay otro bono por el financiamiento, un bono de 1.500 dólares por financiar su vehículo con el Continental o con el Santander. ¿Y hasta en cuánto me podría quedar este vehículo? Este, permíteme, porque son varios bonos. Ok. No se olviden, amigos, que somos Wigo Motors y estamos conversando sobre los beneficios del Festival del Automóvil que dura hasta el 20. Con calculador en manos, Cecita nos va a decir hasta en cuánto podríamos llevarnos este nuevo... Con el financiamiento todo, 15,035 dólares. Hasta en 15... Con el bono de financiamiento y el bono de la marca. Hasta en 15,035 dólares. Dólares, ajá. A todos los clientes que quieran comprar el carro financiado, le aplicamos el bono de la marca y el bono de financiamiento. Ajá. Y si no lo quieres con... y si lo quieres solamente al contado, 16,535. Igual es un superprecio para la calidad de vehículo que se estarían llevando. ¿Por qué? Porque viene con todo... viene con 6 bolsas de aire, con encendido con botón, con lunas eléctricas, con vestidos eléctricos. ¿Me viene con estos aros? No, esa es la versión Advance. La versión Advance, estamos hablando de un precio de 19,490 en mecánico. También quiero que nos visiten a nuestros clientes y no hay nada mejor que hacer una buena negociación personalizando el vehículo a cada cliente. Porque hay clientes que dicen, oye, con este de 15,035 dólares, me basta. Pero de repente quiere sumar aros, quiere sumar algunos adicionales más, ¿no? Ciertos detallitos. ¿Detallitos? Entonces, eso va a pasar el carro para que el cliente tenga un carro a la medida de lo que desea, de lo que sueña. Me pregunta nuestro amigo Giancarlo si es que viene con los cuernitos de renito. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices, Andrea? ¿Que se vaya con los cuernitos? Se va con los cuernitos. Se va con los cuernitos, entonces. Se va en los cuernitos. Excelente. A todos los tres amigos, quien nos saluda y los presenta siempre es César Augusto Ampuero, asesor de Nissan Mall del Sur. Y mi número es el 965-391-413. Por favor, contáctenme al WhatsApp o personalmente al teléfono, que con todo gusto los voy a ayudar con el financiamiento. Y los invito acá, a su casa de siempre, a Nissan Mall del Sur, para que puedan ver, sentarse, ver en los espacios, toda la conectividad que tiene el carro. La tecnología que ahora Nissan está implementando en sus vehículos. La nueva movilidad inteligente de Nissan hace que nuestros vehículos sean increíblemente seguros, con buena conectividad y además bastante confort. A todos nuestros clientes van a poder disfrutar de cada uno de sus vehículos de manera segura. Correcto, César. Excelente. ¿Con cuál seguimos? Cuéntame. A ver. Acá tenemos ya la reconocida Nissan X-Trail. A todos nuestros clientes que nos visiten por el festival, ¿no? El autofés navideño que tenemos. Entonces tenemos acá la camioneta Nissan X-Trail. Es una camioneta que goza de un motor 2.500, súper potencia, muy viajera, ¿no? Nos acompaña fácilmente por todas las rutas de nuestro Perú y fuera también. Es una camioneta con mucha, con mucha, con mucha, este, con mucha altura, espacio. Y comodidad también, ¿no? Y comodidad. Buenísimo. Acá vemos la camioneta. Tiene un panel de instrumentos con buena información, precisa. La vista no fastidia, tiene un haz de luz blanca, delicada, suave, que hace una conducción bastante agradable para esos viajes largos, todo eso. Está acompañada de una transmisión automática CVT con modo manual. Correcto. Puedes manejarlo de modo automático o de modo mecánico o manual, ¿no? Este, tiene el climatizador, dual, piloto, copiloto y los asientos también son eléctricos, piloto y copiloto. Bueno, seis bolsas de aire, sunroof. Viene con sunroof. Toda la primera y segunda fila. Como para disfrutar de unas excelentes vacaciones viajando. Exacto. Acá la segunda fila también es bien amplia y se puede acomodar. Podemos correr las filas según la necesidad que querramos para poder ir acomodando la tercera fila. Quiero llevar más familiares, más amigos, más aventura. Hay más asientos. Excelente. Tres filas, 700, 7 ocupantes, ¿no? En esta camioneta que es de origen japonés. Esta camioneta normalmente está en un costo de 35.280 dólares. Ahorita, en este momento, el precio contado puede quedar hasta 33.280 dólares. Pero aún así tenemos un bono de financiamiento. Además del superprecio. Exacto. A pesar de ese espectacular precio al contado de 33.280 dólares a XTL, con nuestro financiamiento por el Continental o el Santander, hay un bono de 3.500 dólares. A todos nuestros clientes que vengan, se van a ser acreedores de ese bono. Lo único que sí recomendaría a todos nuestros clientes, vengan ya, vengan de una vez. Apúrense porque también son unos cupos. Hay cupos para utilizar esos bonos. Se acaban los cupos y se nos ha acabado la Navidad de bonos, ¿no? Vengan al autofés de Nissan Wigo, ¿no? Por Navidad y se van a ser acreedores de esos bonos o descuentos que tenemos en este mes para todos nuestros clientes. Y en el caso de la X-Train, ¿has visto esas barras traversales y ese importe equipaje? Ajá. No me digas que también me lo regalas. Te lo regalo en la versión que estás viendo. Se lo lleva en ese momento. Me la llevo tal cual en la versión que la estoy viendo. Se llevan las barras traversales y se lleva el porte equipaje. Increíble, la verdad. Entonces, a todos nuestros clientes que nos visiten acá, a Nissan Moldel Sur, a Nissan Wigo Moldel Sur, y vengan por la transmisión y nos digan, oye César, vine por la transmisión y quiero todos los descuentos, las cortesías, los bonos. Ok, nos sentamos y se va a llevar uno de sus vehículos. Se puede llevar su Nissan X-Train, su Nissan Versa, su Nissan Sentra, su Nissan Kicks, su Nissan Frontier. Cualquier de los vehículos que estemos aquí en ese sitio, en buenas condiciones de compra, favorables, por el Autofest de Nissan Wigo por Navidad. Tenemos muchas cortesías, muchos regalos. Tenemos el equipo de financiamiento. Bien. Y, mira, en realidad, V-Drive no estaba ahorita mapeado en la presentación, pero le digo a nuestros clientes. Ahorita hemos dado los casos de Nissan V-Drive, es un carro muy demandado, pero ahorita tenemos tres unidades disponibles para poder atender a nuestros clientes. A todos nuestros clientes que quieran comprar un carro económico, fuerte, duradero, ahorrador de combustible, con súper espacio, una gran maletera, una gran segunda fila, buena altura al piso, con lunas eléctricas, pestillos eléctricos, aire acondicionado. Aquí está, V-Drive, y lo estamos liquidando en 15.530 dólares y con un bono de financiamiento de 800 dólares para V-Drive. Bono que normalmente no le damos a este vehículo, pero la marca le ha dado un bono por financiamiento con el Santander o el Continental de 800 dólares. Buenísimo. Entonces, si aplicamos ese descuento... Con calculadora en mano, ya está bien. Nos iríamos a 14.730 dólares un carro Mollier 2023 con todas las características que te he comentado. Entonces, también le incluiremos el trámite de tarjeta, el trámite de placas, los pisos, las láminas de seguridad, y la promesa de que disfruten su carro antes de fiestas navideñas por el festival, el Autofest de Nisangüigo. Vean a nuestra casa, está el equipo de ventas, esperándolos gratamente para atenderlos de manera personalizada, ayudarlos con su financiamiento y ayudarlos con todo lo que necesiten para que puedan disfrutar estas fiestas navideñas de su nuevo vehículo. Cecita, tenemos la consulta de nuestro amigo Crisbel, me pregunta si es que podemos enseñarle el Centra, o si tienes el Centra en la versión más equipada, pero en mecánico. Cuando entiendo la versión más equipada es el SR, ¿me dices el nombre? Crisbel. Crisbel. Buenas tardes, gracias por seguirnos en la transmisión, agradecemos ello, por favor, compártenos para que puedan disfrutar tus amigos, familiares. Totalmente. Es la transmisión también, por favor. Este, te pediría que me visites acá a Nisangüel del Sur y podamos ver personalmente la versión SR que imagino quieres tener. El SR es una versión fantástica del Centra, es la versión ya que viene con tapizado de cuedros, con sunroof, con aro 17, viene con faros, con luces blancas, ¿no? Y con un sistema de audio voz, entonces es una versión muy bonita, muy especial, muy personalizada que ha lanzado la marca. Y te invitamos acá a Nisangüel del Sur para que personalmente puedas verlo y poder ayudarte con el financiamiento, tu compra contado, con buenos beneficios. Vamos, te esperamos. Repítanos tu número de celular, por favor, y ¿de qué hora te encontramos? Ya. Bueno, normalmente estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, y mi nombre es César Augusto Ampuero, mi número es el 965-391-413, que con todo gusto voy a poder atender a los WhatsApp enviados o a las llamadas por teléfono personalizada, por favor. Excelente, César. Buenísimo. A todos nuestros clientes Nissan, nuestro Nissan Love, por favor, Feliz Navidad, pero me gustaría decir una Feliz Navidad acá en nuestra sala de Nissan, igualito, y espero que estas fiestas navideñas las pasen en familia y con los mejores deseos de Nissan Wigo para todos ustedes. Por favor, visítenos, que los estaremos esperando acá en su casa de siempre, en el distrito de San Juan de Miraflores, en el centro comercial Mall del Sur, en el Expo Motor, dentro del Expo Motor, en la tienda de Nissan. A todos tus amigos, los esperamos. César Augusto los acompaña una vez más en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Zecita, por este recorrido virtual tan lindo. Esperamos que se contacte contigo y que te visite. Sí, por favor, al 965-391-413. Gracias por tu visita, Andrea, y espero que antes de Navidad también nos visites nuevamente. Obviamente, muchísimas gracias, Zecita. Gracias, hasta luego, los esperamos. Gracias, amigos, por acompañarnos en este recorrido virtual entrando al Festival del Automóvil Navideño. No, pero sí, pero sí. Ya saben que nos pueden contactar al link de Zecita, que está en la descripción del video, o también al inbox, nos dejan sus datos y nosotros los vamos a contactar a la brevedad posible. Yo soy Andrea, estoy muy contenta de que me hayan acompañado el día de hoy. Espero que puedan sumarse a nuestra familia Miss & Wigo Motors y que así podamos ser muchísimos más. Conmigo será esta otra transmisión. Los esperamos por aquí. Así que nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.